Nadab, el pueblo de Nile, se ve amenazado por la furia de Ramsés y su ejército. Mientras Nefertani... La venganza es lo único que me queda, papá. Es lo único que tengo. Se enfrenta a su propio padre para defender su venganza. Y puede ser que no lo creas, hija, pero tienes un padre. Un padre que es capaz de cualquier cosa por... ¿Papá? Moisés y los diez mandamientos. ¿Por qué nos sacaste de allá? Te advertimos que esto sucedería, Moisés. Hoy a las diez. Latina Televisión. Vive contigo.